Basurilandia Acción Basurilandia es un proyecto colectivo que desde hace años viene realizando actividades en relación a la concientización, el reciclado y la reutilización de residuos. Vamos a escuchar el primer audio. Bueno, buenas tardes al equipo. Agradecido ahí por la posibilidad de comunicar digamos un poco el trabajo que se viene haciendo desde 2015 acá en Nunquillo, en el espacio comunitario Pizarro, que es un emprendimiento fundamentalmente de una familia que empieza como a transformar ahí el entorno a partir de las inundaciones, que es cuando ya se junta muchísimo material en una de las calles que salen hacia el río y bueno, ahí había un viejo pozo de agua, un riesgo constante para los niños, quedaba un hueco quedaba un montón de material, entonces los vecinos empezaron a llenar el pozo y arriba de eso hicieron un escenario con piedras y un poco de cemento. Cuando nosotros nos invitan a, bueno, con esto de las inundaciones empezamos a dar vueltas, ayudando a, desde Basurilandia, ¿no? a desenterrar materiales objetos, cuando llegamos ahí, lo primero que hicimos fue hacer los escalones de ese escenario con eco ladrillos, después llegó un banco de 12 metros una base para un horno de barro una mesada, y bueno, y ahora hemos avanzado en estas últimas acciones, sobre todo a partir de la cuarentena, el barrio se vio realmente en una situación, diría desesperante por momentos, ya que en todos los comedores, cada semana hay 20 30 personas más, en este espacio se sostienen hoy 200 raciones todos los sábados, y bueno, a partir de ese movimiento por la comida por garantizar la comida, empezamos a generar, digamos, esto de transportar materiales y el cerco de la huerta comunitaria tiene 3.500 botellas de vidrio de los vecinos, y quedó Nueva Basurilandia, juntadas, digamos así, personales, de grupos conocidos y el otro espacio de trabajo, tiene que ver con el club, con la vida, que bueno, es una experiencia de trabajo que viene un poco también del contacto con estas personas, se arma una comisión, el año pasado, y el club tiene 7-8 meses de vida, digamos, participamos del segundo campeonato de julio a diciembre el año pasado, con 7 divisiones este año logramos incorporar mujeres, y bueno estamos avanzando en construir la cantina los vestuarios y los baños, con palos como estructura, y 100% con material descartado, en contacto directo con el proyecto Hormiga que está trabajando con los restos de poda, en la planta de tratamiento entonces podemos sacar materiales como tachos de 200 para el techo, tarimas tachos de 20 para lo que es los residuos bueno, hay un montón de materiales que hay en la planta, que antes de que lleguen al enterramiento, logremos sacarlos de ahí y usarlos, darle vida útil, digamos resulta gratificante ver cómo ante problemáticas sociales, problemáticas ambientales, cómo existen estas respuestas colectivas, donde la gente, los vecinos las organizaciones sociales, muchas veces ante la ausencia de respuesta del Estado se encuentra, y se organiza y acciona y aparecen también respuestas espaciales y materiales, la arquitectura que va acompañando estos procesos, y así van apareciendo escenarios, hornos, huertas, canchas, etc. En cuanto a la técnica que estamos usando en el cerco de la huerta, usamos postes de columna, postes bajos, de no más de un metro de alto, y las botezas van a posar ahí una tirada de barro, un hilada de barro, un hilada de botellas, un hilada de barro, un hilada de botellas, y así va fijando. Es impresionante cómo se asienta sobre las columnas, y se endurece, y se hace un tuburrón, y la verdad que para sacar algo de eso, creo que es más factible que se quiebre un pico de una botella antes de que salga, se rompa la pared, si recomendamos, si bien acá quedaron espacios de poste a poste algunos muy largos, como de 4 metros, recomendamos que cada metro se ponga una columna para garantizar la estabilidad, pero la verdad que si es para subir más, acá esto es un cerco, digamos. Para una pared me parece que sí o sí, digamos, la columna es fundamental. En el caso de la pared de la cantina, enterramos cubiertas de camión, hasta la mitad, empezamos a rellenarlas de coladrillos y barro, y la segunda hilada es de cubiertas de camión también, atadas a los postes, a las columnas de los costados, y atadas a las cubiertas de los lados, y de abajo y de arriba, y la tercera y cuarta hilada es cubiertas chicas de auto, chicas, rellenas siempre con coladrillos, y con lo que vayamos encontrando para rellenar. Luego va un embarillado de cañas o ramas, o varillas de madera, clavadas de columna a columna, y eso revocado con barro, y al final un poquito de cemento, o quizás lo pintemos para protegerlo, digamos, del agua. Una de las paredes va a ser enteramente de botellas de vidrio, porque queremos que el sol del atardecer le dé a esa pared que va a tener la escuda de la vida, y que eso se refleje hacia adentro de la cantina, como si fuera un corazón brillando ahí al atardecer, de lo que sería el cierre de las jornadas de los domingos, cuando jugamos de local, ¿no? Así que, bueno, mucha alegría de poder ir comprobando que todos los materiales que hay dando vueltas sirven para construir, y sobre todo para encontrarnos, y encontrar soluciones cercanas con lo posible, con lo que tenemos ahí. Me parecía importante rescatar, por un lado, ¿no?, siempre el valor ambiental y social de reciclar y reutilizar estos materiales, pero también aparece aquí intensamente la dimensión simbólica de la arquitectura, como hecho espacial capaz de acoger y de emocionar. Bueno, en cuanto a la posibilidad de apoyar la iniciativa, es un club muy reciente, estamos intentando ser un club ambientalista, es un club anti-violencia y anti-patriarcal también, y bueno, estamos peleando contra nosotros mismos, somos muchas personas participando, tenemos que ponernos de acuerdo, es complejo, somos 20 personas en la comisión, El barrio está muy feliz, hay un movimiento muy grande, mucha gente con ganas de colaborar, realmente con Basuriland estamos muy contentos, porque es como que desde 2013 que empezamos, hasta hoy no habíamos tenido una posibilidad de construir utilizando mucho material. Cuando uno empieza a construir cosas más grandes, se empieza a usar mucho material, entonces toda la basura que hay alrededor no alcanza. Entonces está buenísimo pensar que si desde el Estado se organizan las acciones, el material puede llegar a la gente y podemos usar estas técnicas constructivas en donde el material sirve para hacer vivienda, digamos. Porque habiendo consultado con varios arquitectos, entendemos que todo esto revocado, no solo neutraliza la posibilidad de que el material que está adentro haga algún daño, sino que bueno, lo seguimos usando y eso va a quedar en pie en muchísimos años, digamos. Entonces es una solución, hay muchísima precariedad en las construcciones, y no solo por dificultades materiales, sino porque fundamentalmente el Estado no acompaña. Nosotros vemos que con esto que hacemos son las acciones de cariño, la gente responde en el acto, y cada vez hay más gente participando y una alegría compartida. La idea final de la alegría compartida. Bueno, así pasaba Kike Boggi con esta breve charla sobre estos imprescindibles proyectos colectivos. Querido gringo, te mando un fuerte abrazo. Un gran saludo para vos, para el resto del equipo y para toda la audiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.